Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo Downless y si ayer comentábamos un poquillo todo lo que va a venir para el día 3, los cambios y demás Si no habéis visto lo tenéis en el capítulo anterior, lo dejaré al final del vídeo Y hoy nos vienen con la novedad de que ha llegado acción de Ramsias, llega con curiosidades y más Me gusta que estos eventos vuelvan porque hay mucha gente, como me ha pasado a mí muchas veces Que no ha podido conseguir las recompensas bien porque me estaba de viaje en aquel momento y demás Así que me gusta que estos eventos vuelvan de vez en cuando y si trae cosas nuevas para la gente que ya pudo hacerlo, mucho mejor Vamos a ver que nos trae, que fechas son, vamos a ver todo un poquito, a ver como es este evento, que es lo que trae Dice, en resumen, el día de acción de Ramsias o el Risebegin como se llama en inglés, regresa el 25 de noviembre al 3 de diciembre Recordad que el 3 de diciembre es cuando se viene la actualización 1.05 Encuéntrate con los favoritos de acción de Ramsias en la tienda Mira, 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 como fluye, como fluye aquí el bichejo Tira monedas para ganar fichas de recompensas adicionales Tira monedas, uh Completa recompensa para ganar Rams de oro Canjea Rams de oro por recompensas de acción de Ramsias en la tienda de Oz Vale, o sea que aquí nos acaba de decir que básicamente hace eventos para ganar oro y una vez que tengas el oro cámbialo por recompensa Es decir, que con las monedas del juego, el oro de toda la vida que se gana por todas partes Vamos a poder conseguir estas recompensas Y el que tenga un montón de oro como yo, que no ha usado para nada ¿Qué hace? Lo gasta directamente Luego de mochilas... Dice, eh, uh Luego de muchas batallas reñidas De mochilas, había leído De muchas batallas reñidas en la plaga de la arboleda Los hábitats de Ragen merecen un pequeño respiro en toda la acción Acción de Ramsias llegará pronto para ofrecer alegría de temporada Y muchos artículos y recompensas en la tienda con temática del carnero Ya sabéis, este carnero fabuloso que nos viene por aquí Dice, encuentras transformación en la tienda de Oz ¿Es una transformación? ¿No vas a poder transformar en carnerito? Bueno, 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 se viene, se viene Acción de Ramsias vuelve a reinar Puedes unirte a las festividades a partir del miércoles 25 de noviembre Es decir, mañana Cuando comienza el evento anual de acción de Ramsias Si participas en el evento del año pasado Sabes que las citas de Daul estarán llenas de artículos Celebrando a los carneros muy venerados de las islas fragmentadas Este año presentamos una serie de nuevas ofertas en la tienda Además de traer artículos favoritos Y nuevas curiosidades en la tienda del navegador Que regresa a Ramsgate Oz el honesto Es decir, que Oz es el que nos va a dar aquí las cosillas Además, de hecho a Oz le van a poner ya como en plan de Oye, hay misiones especiales, misiones distintas Misiones de conseguir cosméticos Todo es Oz Ya sabéis que Oz es el que según bajáis del rugby Nada más salís ponear en el propio rugby A mano derecha Bien Además, podías ganar Rams de oro Para gastar en la tienda de Oz Al completar recompensa durante la semana de acción de Ramsias Puedes ganar hasta 4 fichas de recompensa extra Con cada lanzamiento diario de moneda Además de las 2 fichas de recompensa diarias usuales O sea, podemos ganar más fichas para el pase de cacería y demás Cosa que está muy bien Puedes ganar entre 1 y 3 Rams de oro cada vez que completes una recompensa Asegúrate de usar esta ficha de recompensa antes de que caduquen el día 3 de diciembre Con el final del pase de cacería alquimia de guerra O sea, es decir que el día 3 hay un final de muchas cosas Y veremos que principio de otras tantas Celebra con Oz Oz el Honesto está celebrando acción de Ramsias Con un número de artículos de tiempo limitado Y nuevas curiosidades Asegúrate de ver las curiosidades Como la transformación de un pequeño gran carnero Y una bengala baliza de Benson Así como los favoritos que regresan Como el aspecto del martillo aplastador de Benson Y el aspecto del yermo disfraz de Benson Vale, o sea que vuelven a atraer Las cosas que ya había en el evento anterior Y a su vez añaden nuevas Esto es lo que me gusta, vale El poder conseguir lo anterior Por si eres un jugador nuevo Y que haya cosas nuevas Para el que ya lleva un tiempo y haya podido conseguir todo También notarás que una serie de artículos clásicos De acción de Ramsias del año pasado Ahora están disponibles Como recompensas en la tienda de Oz Así que no te los pierdas Bueno, bueno Más cosillas, más cosillas Bien Poco se habla aquí, eh Con la corona y todo Bueno, carnero real Podrás encontrar muchas formas De celebrar acción de Ramsias en la tienda Lo nuevo este año Son nuevos artículos temáticos de carnero real Que incluyen cosméticos Como la apariencia del yermo del buen rey Benson El aspecto del farol del príncipe Benson Y más Al igual que con los artículos de Oz Estas ofertas dejarán la tienda Cuando concluya acción de Ramsias El día 3 de diciembre Perfecto Vamos a ver las fechas Fechas que ponen aquí Acción de Ramsias 2020 Durará una semana Desde las 10 Del 25 de diciembre Hasta la 10 Del 3 de diciembre Bueno, es decir Desde el día 25 Hasta el día 3 Ya sabéis que aquí en España Las actualizaciones suelen ser Medianamente por la tarde y demás Pero ya veremos a ver Cuando nos lo ponen Día 25 Y día 3 Principio y final Ya sabéis que antes del día 3 O el mismo día 3 Yo recomendaría el día 2 Gastar todo lo que tengáis acumulado Porque el día 3 Ya se acaba finito Y ya no podéis canjearlo ¿Vale? Asegúrate de canjear tu ficha de recompensa Y Rams de oro Antes de que termine la festividad Perfecto Esperamos que disfrutes Del día de acción De Rams de Rams este año Bueno pues se viene Se viene evento Esto estamos a día 23 La fecha que nos lo pone Y el día 25 Es cuando sale Oye el día 25 Esperate que he dicho yo Hoy es día 24 martes Si, si Mañana miércoles Sale esto Perfecto Bueno pues ya sabéis Ya tenéis para conseguir Un aspecto Una transmutación aquí En carnerito Y luego tenemos por aquí el carnerito real y demás Cosas en la tienda Y bueno, pues a disfrutar del carnero Hasta el día 3 recordar que justo cuando acaba el pase de cacería Coincide las dos cosas Así que disfrutar, disfrutar del día del carnero Sin más, ¡Ale, ale! ¡A disfrutar! Eso nos viene una abeja, ¿no?